Capítulo 8 de la segunda temporada La luz del sol de la mañana se reflejó sobre el mar turquesa de Cancún. Había pocas nubes en el cielo y Daniela sintió como el sol empezaba a quemarle la piel. La arena lucía blanca y pura desde el yate en el que estaba de pie. El viento hizo que se le moviera el cabello y el pareo que traía arriba del bikini amarillo. Pudo sentir el olor a sal. Abrió los brazos y dejó que el viento la rodeara. Se quitó el pareo lentamente y se dejó caer al mar. Apenas pudo notar el cambio en su temperatura corporal. Pudo dormir poco durante la noche porque cualquier ruido del exterior la despertaba de inmediato. El calor del agua y del sol hicieron que sintiera paz. ¿Qué podía ser más perfecto que el hermoso mar de Cancún? ¿Qué podía ser más perfecto que el agua turquesa y ese abrazo de inmensidad? Nadó hacia atrás tratando de ser parte de ese sistema. Dejó que el agua la acariciara cada vez que movía su brazo para disolverse en ella. Sintió como la corriente le masajeaba la espalda y las piernas. Se puso unos lentes de agua y vio a través de ellos la diversidad de los peces que pasaban a su lado. Era un cardumen. Peces de características similares nadando cerca de ella. Peces de colores exóticos, amarillos, azules y rayados que no tenían temor a nadar a su alrededor. Trató de tocar a uno de ellos, pero nadaban muy rápido. Vio una tortuga de mar que pasó a unos metros de ella. Daniela nadó hacia ella para tocarla y cuando lo hizo, la tortuga siguió su trayecto sin inmutarse. Sintió la superficie dura y rasposa del caparazón y la facilidad con la que se deslizaba por el agua. Un guardaespaldas lanzó migajas de pan al mar y el cardumen de peces se dirigió a donde había caído la comida. Daniela salió a la superficie para ver qué había pasado y el guardaespaldas le dijo, He escuchado que los guías de turistas llevan pedazos de pan al mar cuando bucean, señorita. Ella le pidió que continuara lanzando comida a los peces. Después de ver cómo se movían frente a ella, se sumergió hasta ver con claridad la arena. Había un pequeño coral en esta. La mezcla de colores la atrapó. Había tonalidades violetas, anaranjadas, amarillas, verdes y blancas en forma de plantas. Vio unos peces azules en forma de tortilla con rayas amarillas y negras que le daban la vuelta al coral. Era difícil llegar hasta ahí dado que no traía equipo para poder respirar bajo el agua. Salió a la superficie para tomar aire y vio a Rex observándola desde el yate portando una camisa blanca y un short como traje de baño. Los lentes con micas de espejo reflejaban el sol. Su prometido lucía ligeramente bronceado. Un par de horas en Cancún le dieron ese color rojizo en la piel. El cabello se le veía más rubio y le caía sobre la frente. Rex tenía ese gesto que la invadía y que trataba de traspasarla para poder conocer en qué estaba pensando. Métete el agua. Ven a mi lado. El agua está templada. Ni siquiera vas a sentir el cambio de temperatura. Le dijo Daniela nadando unos metros hacia el yate. Rex se quitó la camisa tomando su tiempo para hacerlo mostrando los músculos definidos que tenía en el pecho y los brazos. Daniela sonrió al ver el físico perfecto que tenía su prometido. Rex se tiró un clavado nadó hacia ella la tomó de la cintura y le dijo apretando la mandíbula Me desquici a despertar y no sentirte a mi lado. Algo que se está haciendo una costumbre. Ella le acarició la cara y le dijo Estabas profundamente dormido. No quise molestarte. Quise nadar antes de empezar el día. Soy una firme creyente que el mar de Cancún todo lo cura. Rex se mantuvo con cercanía frente a ella y le dio un beso apasionado. Él le dijo Hoy será el día. Ella le respondió con voz quebrada Hoy será el día. Él le preguntó ¿Algo más que hayas percibido? Daniela movió la cabeza en señal de negación. Le dijo Desde que encontré esa información en internet mis sueños se acabaron. Me despierto sin sentir nada. Rex le pidió que regresaran al yate. Ambos nadaron y se subieron por la escalera. Él le dio el pareo para que se lo pusiera encima y volteó a ver a los guardias que estaban a su alrededor. Rex deseaba detectar cualquier mirada perdida que se saliera del ordinario. Todos estaban atentos pero ninguno viendo directamente a Daniela. Se acercaron a la mesa que habían preparado para el desayuno. ¿Es jugo verde? preguntó Daniela señalando el vaso que estaba en la mesa. Un chef se acercó y le dijo es agua de pepino señorita. Daniela saludó a este hombre el cual tenía una estatura mayor al promedio de los hombres de la región. Sus ojos estaban ligeramente rasgados y tenía un acento de la península muy marcado. Él le dijo el señor Etchingham me solicitó un desayuno yucateco para el día de hoy. me dijo que era un día importante para ustedes por lo que tenían que almorzar con suficiente comida. Voy a traerles lo que les tengo preparado les dijo el hombre en inglés. Daniela le dijo a Rex te he dicho que la comida yucateca es la mejor comida preparada del mundo. Rex solo sonrió moderadamente el chef le sirvió un plato con fruta regional en forma de flor. La fruta exótica tenía un intenso sabor dulce. Posteriormente les trajo unos sopes de cochinita pibil y unas quesadillas en maíz morado. La presentación con las que la sirvió las hizo más apetitosas. Fueron de su satisfacción señorita le preguntó el chef cuando terminaron. Ella le respondió en español la comida fue espectacular amo la comida yucateca ojalá todos los extranjeros tuvieran la posibilidad de probarla para que supieran la variedad de la comida mexicana. Daniela volteó a ver a Rex el cual se mantuvo serio con los lentes de micas de espejo puestos haciéndoles pensar a todos alrededor que no había entendido lo que le dijo. Señor Etchingham es hora de irnos le dijo Matías cuando estaban terminando de tomar el café. Daniela se acercó al camarote mientras Rex y Matías caminaron hacia la proa para alejarse de los demás guardias. Rex le preguntó ¿qué información tienen del lugar al que iremos? Matías le contestó el terreno es propiedad privada. Se le otorgó un permiso a un fondo de inversión para hacerlo un parque privado. Es un lugar turístico tiene un río subterráneo 13 cenotes en total y sabemos que nuestro punto de encuentro será entre dos de ellos. Rex volteó a ver hacia el mar y le preguntó ¿ahí estarán nuestros francotiradores? Señor Etchingham la policía federal y el ejército mexicano están monitoreando la zona. Transportar armas exclusivas de uso del ejército mexicano en zonas turísticas es un boleto directo a la prisión mexicana. Tenemos los permisos por escrito pero le aseguro que si algún policía federal sospecha que nuestras identidades son falsas tendríamos serios problemas. Cancún es una zona de mucho tráfico por lo que los policías son difíciles de sobornar. Iremos con seis de nuestros guardias y ocho guardias mexicanos que seguirán nuestros pasos. Lograremos que llegue a su destino sin necesidad de francotiradores. Rex se mostró en desacuerdo con lo que le dijo su jefe de seguridad pero le dijo que ya era tarde para cambiar lo planeado por lo que esperaba que estuviera meticulosamente ejecutado. Su trabajo dependía de eso. Rex entró al cuarto se dirigió al baño y escuchó el agua de la regadera correr. Se quitó la ropa y se acercó a Daniela. Ella le dijo te siento nervioso. Él se situó bajo el agua caliente se hizo para atrás el cabello la vio a los ojos mientras trataba de razonar su respuesta. La tomó de la cintura y le dijo sé que hay una puerta en todo este proceso. Sé que llegará el momento en el cual tendrás que irte por un camino lejos de mí y eso me desquicia. La razón por la que te pedí que fueras mi esposa es porque deseo que camines siempre a mi lado. Daniela le contestó estoy tranquila Rex hay algo que me hace sentir así algo está protegiendo el camino para que lleguemos a ese lugar a la hora que nos marcaron. él le acarició la cara y le dijo en el momento en el que desees regresar a Nueva York lo haremos en el momento en el que quieras que olvidemos este proceso lo haremos solo tienes que pedírmelo. Cuando salieron de la regadera Daniela se puso un traje de baño amarillo un short y una blusa del mismo color. ¿Estás lista? le preguntó Rex. Ella asintió y salieron del camarote. Rex le dio la mano para que bajara del yate y se subiera a la camioneta que los estaba esperando. Cuando salieron del puerto la vegetación de la Riviera Maya se veía de forma densa en ambos lados de la carretera. En el camino se toparon con varios tipos de camionetas que mostraban la cadena hotelera a la cual pertenecían. Era evidente el alto turismo con el que contaba la zona. De repente, en un tramo de la carretera, el tráfico se hizo más denso. Tuvieron que bajar la velocidad hasta detenerse. El chofer les dijo que se trataba de un retén del ejército mexicano. En la camioneta en la cual venían Rex, Daniela y seis guardias, solo había uno de ellos que hablaba español. Los guardias mexicanos iban en una camioneta detrás de ellos. Uno de los guardias mexicanos que lo seguían les dijo por radio, Los oficiales del ejército están solicitando abrir la cajuela para inspeccionarnos. Vamos a prepararnos para cualquier eventualidad, señores. Les quitaron el seguro a sus pistolas sin hacer movimientos dramáticos. Daniela le apretó la mano a Rex y esperaron a que la camioneta avanzara. El militar les pidió que se detuvieran. le solicitó al chofer abrir todas las puertas, se acercó y les dijo, Esta es una inspección de rutina, señores. Una disculpa por el inconveniente. ¿A dónde se dirigen? Los guardias se quedaron en silencio y Daniela respondió en español con voz animada. Vamos a tomar un tour en Extreme Moto Cancún. La hora programada es a las 10 de la mañana. Mis compañeros se ven todavía dormidos, pero en cuanto se suban a las cuatrimotos van a quitar esa cara de zombis y van a sentir lo que es amar a Dios en tierra de indios, le dijo Daniela sonriendo. El soldado soltó una ligera carcajada ante la respuesta de Daniela. Le dijo, ¿Vienes sola con estos siete señores, dama? Daniela volteó sonriendo y dijo, con estos siete gringos y los ocho que vienen en la camioneta de atrás, ya nos están esperando otros guías para lidiar con un grupo tan grande. Yo solo tenía que asegurarme que no se quedaran dormidos con todo el tequila que tomaron ayer en el coco bongo. El soldado volteó a ver la camioneta de atrás, sonrió y asintió. Les dijo, bienvenidos a Quintana Roo, que tengan un buen día. Sugierales que usen repelente para los mosquitos y mucho protector solar. Se pueden arder. Hoy la llegará hasta los 40 grados centígrados. Daniela le agradeció la recomendación. El soldado le señaló a la camioneta que venía atrás de ellos que continuaran su camino sin detenerse. Se escucharon un par de sonidos de alivio entre los guardias. Rex le besó la mano a Daniela sin decir una palabra. El chofer dijo, nuestro destino está 20 minutos de aquí. Una vez que estemos dentro del parque, la ruta más corta será a través de un recorrido en motocicletas. Conseguimos espacio para ocho de nosotros, pero también estará un grupo de turistas americanos que tenían la reservación desde hace unos meses. Yo les indicaré el momento en el cual nos tendremos que desviar del grupo para poder llegar al cenote. Los guardias mexicanos se moverán a nuestro alrededor a distancia para seguir nuestros pasos. Daniela volteó a ver la carretera. El tráfico avanzaba con fluidez. Dudó que hubiera más retenes de policías federales o militares. Las dos camionetas se estacionaron en un lugar llamado Xtreme Moto Cancún. Había veinte cuatrimotos estacionadas en un camino terroso. El calor era intenso pero soportable. Los guías se les acercaron y empezaron a contar el número de participantes. Bienvenidos, les dijo una mujer con voz grave. Pero los turistas continuaron platicando entre ellos. La mujer volvió a hablar con un volumen más alto y una voz férrea. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Nara. Soy nativa de esta ciudad y seré quien nos acompañará en su recorrido. Nara, dijo Rex y sonrió de una forma morbosa cuando vio el mini short y una blusa de tirantes café que le enmarcaba los músculos de los brazos. Ella les dijo, vamos a dar un recorrido de 10 kilómetros por las veredas. Yo voy a ir al frente y los otros dos guías se quedarán atrás para asistir al que quiera avanzar a una velocidad moderada. En caso de que necesitemos detener el recorrido en motocicleta, se los marcaré subiendo mi puño. Cuando terminemos el recorrido, vamos a nadar en el río subterráneo, el cual les aseguro que es una experiencia espectacular. Después del río, vamos a tomar las tirolesas para volar entre la selva. Finalmente, terminaremos el recorrido con una comida típica de nuestra región. Los turistas americanos aplaudieron mientras Rex volteó a ver a Matías, el cual asintió. Los guías les facilitaron los cascos para subirse a las motocicletas. Los turistas americanos eran hombres y mujeres jóvenes que parecían pertenecer al mismo grupo. Hablaban sobre la adrenalina que sentirían cuando manejaran las cuatrimotos en la jungla. Ted, el líder del grupo, les dijo que estaba en su luna de miel y a su esposa le disgustaba todo lo extremo. Tendrás que hacerlo por mí, nena, le dijo a su esposa abrazándola con fuerza. Ella sonrió de una manera tímida. Se veía que tenía una personalidad adversa al riesgo. Nara se subió a la camioneta y les mostró cómo acelerar, en dónde se encontraba el freno y varias medidas de seguridad. Los hombres se le quedaron viendo a lo ajustado del short y la firmeza de los músculos que había debajo de él. Olvidaron poner atención a las instrucciones de cómo frenar y qué hacer si se calentaba la máquina. tomen sus motocicletas señores por favor les dijo Nara y enfocó su vista hacia adelante. Había algo en su mirada que la hacía lucir diferente. El rugido de las máquinas se escuchó cuando los integrantes del grupo probaron la potencia que tenían las cuatrimotos. Es hora de empezar. Todas sus pertenencias se quedarán en los lockers bajo llave. Cualquier percance les pido que nos lo comuniquen de inmediato. Nara aceleró y los turistas americanos la siguieron. Rex, Daniela y sus guardias se fueron detrás de ellos. El ruido de los motores se escuchó en las veredas. Daniela volteó a ver a Rex en dos ocasiones. Aunque el camino estaba rodeado de árboles y traía suficiente bloqueador, el sol estaba quemando la piel intensamente. Al llegar al kilómetro uno, un hombre que estaba escondido en la selva con pecho tierra usando un uniforme de camuflaje dijo a través de su radio, kilómetro uno confirmado. En el kilómetro dos, tres hombres estaban escondidos entre la hierba, apuntando con sus rifles. Los hombres traían el mismo uniforme de camuflaje. Era evidente que eran francotiradores. Los ruidos de las motocicletas se escucharon con ferocidad a lo lejos. Había una vuelta peligrosa en la que todo el grupo tuvo que desacelerar. Cuando estaban por llegar al kilómetro dos, un francotirador apuntó a la frente de Rex y el otro apuntó a Matías. Lo tengo en la mira, dijo el francotirador en voz baja. En espera de instrucciones, insistió el otro francotirador apuntando a Rex. El francotirador pudo sentir como el sudor le empezaba a bajar por la frente. Unas gotas de sudor que parecían de agua salada cuando entraron a sus ojos. Puso presión en el gatillo mientras se cercioraba que Rex seguía enfocado. Disparen, les ordenó la persona en el micrófono, pero los dos francotiradores ya estaban en el suelo, inconscientes. Un hombre con mirada de pantera y dos hombres que lo acompañaban aventaron los rifles lejos de ellos y corrieron entre la selva. El grupo avanzó varios kilómetros más con las motocicletas. Cuando llegaron al kilómetro siete, dos francotiradores estaban tirados en el piso. También estaban inconscientes. Bravo, Alfa, respondan. Pero no hubo respuesta. Bravo, Alfa, respondan. Volvió a decir el hombre que los estaba coordinando por el radio. Los francotiradores quedaron noqueados por el equipo del hombre con mirada de pantera. Cuando terminaron el recorrido, los turistas americanos se bajaron de las motocicletas. gritaron con júbilo y chocaron las manos entre ellos. El líder del grupo de turistas, Ted, intentó chocarla con Matías, pero este se mantuvo con una pose rígida. Ted le dijo, te voy a pasar un par de teléfonos de unas amigas locales para que puedas desarrollar esas habilidades sociales. Se lo dijo burlándose. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado el recorrido. Nuestra segunda parte del trayecto será el río subterráneo, dijo Nara ante los aplausos de todos. Vamos a pasar por las regaderas y posteriormente entraremos al río. Síganme por este lado, por favor, les dijo Nara. Se quitó el short, se situó bajo la regadera que estaba en medio de la explanada, portando un traje de baño café. Los hombres disfrutaron el espectáculo por unos segundos. Nara les dijo, hay suficientes regaderas para todos, por favor, adelante. Pero los turistas continuaron observándola sin inmutarse. Nara no solamente tenía un cuerpo proporcionado y espectacular, sino que se le veía marcado por algún deporte que reafirmaba sus músculos. Regreso mañana sin excepción, dijo uno de los turistas americanos ante la risa de sus compañeros. Nara parecía remover cada centímetro de sudor que tenía sobre su cuerpo de una forma sensual bajo el chorro de agua. Parecía fundirse con el agua y su cuerpo era parte de un recorrido para llegar al piso de piedra. Rex tomó a Daniela de la mano y se situaron bajo la regadera. Ted le dijo a Rex de forma animada, nos conocemos, tu cara me parece muy familiar. Rex respondió de una forma casual, difícilmente. La esposa de Ted le dijo de inmediato, perdona mi marido, es excéntrico, es todo lo contrario a lo que yo soy, yo soy más hogareña, me desagradan las emociones fuertes. Rex le sonrió, tratando de parecer interesado. al terminar de bañarse, los guías repartieron los chalecos salvavidas color naranja y recogieron los cascos que habían usado. Nara les dijo, señores y señoras, en este momento entraremos a un río subterráneo, el cual fue descubierto hace unos años. Nos importa mantener el agua en buenas condiciones, es por eso que les hemos pedido que utilicen bloqueador solar biodegradable. El grupo caminó por una entrada de piedra caliza, la cual se sentía fría al tacto. Bajaron uno a uno. Ted le dijo a Daniela, ven acá preciosa, yo te ayudo a bajar. Pero uno de los guardias se adelantó, hizo a Ted a un lado, y ayudó a Rex y a Daniela a bajar por el camino subterráneo. Poco a poco se fueron sumergiendo en el agua. La mayoría de ellos se quejaron de que el agua estaba helada. En unos momentos más se aclimatarán, les dijo Nara adentrándose al río. Ella les dijo, mucho se ha hablado sobre si los mayas desaparecieron en la conquista española. Hay varias teorías que hablan de que los mayas murieron antes de la llegada de Hernán Cortés. Hoy les contaré mi teoría favorita, que es una de las de mayor credibilidad. se presume que este río se utilizaba como una puerta para introducir al paraíso a sus muertos. Según sus creencias, unas horas después de ser depositado el cadáver de un miembro de la comunidad, se abría el portal al paraíso. Este portal se describe en el Chilam Balam como una entrada brillante de color celeste en la cual los dioses regresaban a la tierra y recogían los cuerpos de sus muertos. Nara continuó caminando y les pidió a todos sentarse un momento en el río en el cual el agua tenía poca profundidad. Estaban dentro de una cueva llena de piedra caliza muy porosa. Se podía percibir como caía el agua del techo. Nara continuó Algunos estudiosos dicen que lo que realmente extinguió a los mayas fue la falta de agua potable. Los cuerpos en estado de putrefacción empezaron a contaminar sus mantos acuíferos. El portal del que hablaban no se abría por lo que una mayor cantidad de hombres y mujeres se empezaron a enfermar al tomar el agua contaminada por la putrefacción de los cadáveres. Como resultado de esta epidemia había más muertos y por consecuente más cadáveres eran introducidos a los mantos acuíferos. Dado esa historia es por eso que en la actualidad se cuida la calidad del agua en todo Quintana Roo el estado en el que vivimos. Rex volteó a ver a su alrededor para ver si había entradas adicionales al río subterráneo en las cuales pudieran ser emboscados. Nara continuó Los mayas creían que teníamos que pedirles permiso a los dioses para continuar con nuestros recorridos. Vamos a cerrar los ojos para conectarnos con la madre tierra. Nara abrió los brazos dándole formalidad a sus palabras para recibir las energías. Los guardias se mantuvieron con los ojos abiertos vigilando todo a su alrededor. Nos tomaremos todos de las manos para pedirle a la madre tierra su permiso para seguir nuestro trayecto. Ted le agarró la mano a un guardia pero este se negó a dársela. Ted le dijo sonriendo eres un cretino. Después de la ceremonia de la que fueron parte el grupo continuó caminando por unos kilómetros hasta que llegaron a la salida del río subterráneo. Los aplausos de los turistas fueron estremecedores. ¡Bravo Nara! gritaron algunos de ellos. Nara hizo una reverencia y les sonrió. Ella les dijo vamos a dejar los chalecos salvavidas en esta estación y nuestra próxima actividad serán las tirolesas. cuando terminemos esta última actividad los invitaremos a la comida que tenemos preparada con platillos de la región. Créanme cuando les digo que se les servirá la comida más espectacular que han visto en muchos años. Nara les mostró cómo se tenían que colocar los cinturones de seguridad para las tirolesas. ayudó a cada uno de ellos y cuando apretó los cinturones que Rex tenía sobre el cuerpo él le sonrió de una forma oscura. Nara le respondió la sonrisa. Daniela volteó a verlo cuestionándole cómicamente el intercambio de miradas insinuantes. Rex hizo una seña haciéndole saber que no podía hacer nada si Nara le estaba coqueteando. Al subir a las torres Ted les dijo que iba a ser el primero en aventarse. Los hombres le festejaron su valentía. Los veo abajo gritó mientras se oía la emoción que sentía cuando iba bajando por la cuerda. Su esposa dijo soy un ama de casa ¿por qué mi esposo me pide que haga esto en mi luna de miel? ¿qué tenía de malo ir a ver los museos y a conocer pueblos coloniales? Ella pidió que la aventaran y gritó durante todo el recorrido con pavor. Todo el grupo bajó e hicieron el mismo protocolo para aventarse en las segundas tirolesas. Cuando todos terminaron el segundo trayecto caminaron hacia una tercera torre. El guardia movió la cabeza para comunicarle a Rex que habían llegado al lugar. Los seis turistas bajaron por las tirolesas y caminaron hacia la cuarta torre. Matías se ajustó el cinturón de seguridad y bajó. Un poco antes de llegar al punto final de la tirolesa, cortó las cintas de seguridad y cayó sobre la selva. El segundo guardia se aventó de la tirolesa y después lo hizo Rex, Daniela y al final los cuatro guardias restantes. Rex ayudó a Daniela a caer cerca de él. Ambos caminaron adentrándose a la selva. Rex se acercó a un árbol. Le llamó la atención la resina del tronco. Tenga cuidado señor. Esa sábila produce quemaduras de tercer grado, le dijo el guardia. Rex contestó, es el cheché. Se dice que los nativos de la región les pidieron a los dioses protección contra sus enemigos. Los dioses, en su misericordia, les concedieron este árbol. Cualquier enemigo que tocara la resina del árbol quedaría seriamente dañado con quemaduras. En cuestión de días, los dejaba imposibilitados para seguir luchando. Pero los pobladores empezaron a enfermar al tocarla por accidente, por lo que hicieron sacrificios para pedirle a los dioses una cura. Los dioses los escucharon y cerca de cada cheche se encuentra el chacá, un árbol de tallo grueso con muchas ramas irregulares. Para todo veneno hay un antídoto, decían los mayas. Me pregunto si algún día dedujeron que el veneno era el antídoto, pensó Rex. Volteó a ver a su alrededor y señaló el chacá, el árbol que producía el remedio estaba a tan solo cinco metros de donde estaban. Silencio, les dijo uno de los guardias y se tiraron al piso. Dos turistas del grupo venían caminando en la selva. Eran Ted y su esposa. Ellos traían un cuchillo en la mano. Habían dejado atrás esa pose relajada y parecían observar todo lo que pasaba a su alrededor. La esposa de Ted puso el cuchillo en la funda y sacó un revólver de nueve milímetros de su cintura. Debemos estar cerca, dijo ella en voz baja. Los guardias de Rex los apuntaron con las pistolas. Se dieron cuenta que los otros cuatro turistas del grupo venían detrás de ellos con rifles de alto calibre. Estaban peinando el lugar por zonas. Ted les hizo una seña con el puño y todos se detuvieron. Rex volteó a ver a su jefe de seguridad. Asintió entendiendo que era el momento de actuar en contra de los supuestos turistas antes de que los atacaran. Rex le dijo a Daniela susurrándole no importa qué pase quédate acostada aquí. De repente se escuchó el movimiento de ramas de árboles a unos metros de ellos. Eran varias personas corriendo adentrándose en el bosque. Una de esas personas portaba una blusa amarilla parecida a la de Daniela. Ted hizo un par de movimientos bruscos apuntando a esa dirección y los seis se fueron corriendo a la persecución del grupo en el que iba la mujer portando la blusa amarilla. Ahí quedó el disfraz de esa adorable ama de casa, dijo Rex cuando se levantó del suelo. Volteó a ver a Matías con ira y le dijo, esos hombres pudieron haber sido anulados con los francotiradores que te solicité. El jefe de seguridad volteó a ver hacia donde los turistas corrieron y contestó, Señor, alguien nos ayudó. Nuestros guardias mexicanos están por lo menos a un kilómetro atrás, por lo que ellos no fueron los que intervinieron. Alguien puso un anzuelo a estos supuestos turistas y ellos lo mordieron. Después averiguaremos quién está peleando esta batalla de nuestro lado. Por ahora, sugiero continuar con nuestra ruta, Señor. El viento empezó a soplar de una forma feroz. Les pegaba a todos en la espalda, tratándolos de empujar para que siguieran caminando. El jefe de seguridad vio la pantalla del GPS y les dijo que su destino estaba cerca. Se oían cada vez más fuerte los sonidos de las aves. El clima caluroso dejó de sentirse. Las plantas y los árboles parecían exhalar aire frío. Un frío que iba ganando terreno en los cuerpos de cada uno de ellos. Las coordenadas están aquí entre los dos cenotes, señor, le dijo el jefe de seguridad indicando un lugar a 50 metros de distancia. Dos pájaros empezaron a emitir sonidos salvajes por encima de ellos. Parecían estar alertando a alguien de su llegada. Daniela sintió un fuerte dolor en el pecho. ¿Qué pasa? le preguntó Rex alarmado. Ella dio unos pasos hacia enfrente, pero Rex la detuvo. Ella le dijo, tenemos que seguir caminando Rex, estamos cerca. Rex caminó a su lado tomándola con firmeza del brazo. Los guardias alarmados continuaron observando todo a su alrededor cuidándolos de un posible ataque. A lo lejos se veía un cenote, una cueva formada por piedras calizas con estalagmitas. La cueva tenía un hueco en el techo que hacía que la luz entrara y le diera un color celeste brillante al agua estancada. Dos hombres estaban custodiando la entrada a la cueva. Tenían los ojos fijos en Daniela y mostraban una mirada que intimidaba. Ambos portaban ropa de manga corta, negra, y tenían el cabello muy corto. Había algo diferente en ellos. Era la forma en la que los veían. Rex les gritó, ¿Quiénes son ustedes? Pero los hombres no contestaron. Continuaban con la vista fija en Daniela. Ella caminó unos pasos hacia ellos y Rex la detuvo. Daniela volteó a verlo y le dijo, estamos seguros. Rex le dijo con firmeza, hasta que averigüemos qué es este lugar y quiénes son estos hombres, te mantendrás a mi lado. Ella volteó y se puso frente a él. Recargó su frente en el pecho, lo vio a los ojos y le dijo, es hora de tomar este camino por mi cuenta. Rex apretó la mandíbula y le dijo, tú no vas a ningún lado hasta que yo esté de acuerdo, jalándola hacia él. Los dos hombres dieron unos pasos hacia adelante para amedrentarlo y Rex los volteó a ver con ira. Sacó la pistola que tenía en la cintura, apuntó a uno de los hombres y le dijo mostrando determinación, ¿estás hambriento de tragar balas, desgraciado? Rex gritó Daniela visiblemente asustada. Los hombres se detuvieron. Me encantaría ver qué pasa si lo intentas, contestó el hombre con una mueca de satisfacción sin perder contacto visual. De inmediato, Rex jaló el gatillo de la pistola, pero no se disparó ni una sola bala. Lo intentó en varias ocasiones, pero la pistola no funcionó. Volteó a ver a los guardias que lo acompañaban, los cuales cayeron al suelo, inconscientes. ¿Qué pasó? ¿Quién atacó a mis guardias? Se habían reunido por lo menos una docena de hombres vestidos de negro, rodeándolos contemplando la escena. Nara y el hombre con mirada de pantera eran parte del grupo. Estaban detrás de ellos, evitando ser vistos. Tranquilízate, Rex. Este camino me está guiando. Por favor, confía en ellos. No te puedo dar más explicaciones. Daniela se dio la vuelta y caminó hacia el cenote. Los hombres de negro se aventaron para inmovilizar a Rex. Había una fuerza de atracción que la guiaba hacia el agua y ella parecía caminar hipnotizada hacia ese lugar. El viento estaba soplando de una forma feroz empujándola. Rex le ordenó en dos ocasiones que se detuviera, pero ella lo ignoró. Sintió la piedra helada en las plantas de los pies. Dio un paso a la vez. La fuerza de atracción era cada vez mayor. Empezó a sentir que le faltaba voluntad para caminar más despacio. El short que portaba se empezó a mojar con el agua poco a poco mientras se adentraba al cenote. Sintió el agua más densa de consistencia diferente. El agua de la cueva empezó a tornarse azul fluorescente. Poco a poco tomó un color más claro y brillante. La tierra empezó a temblar. Daniela continuó caminando y de repente tuvo la sensación de que un torbellino la estaba jalando con fuerza. Pero no veía la corriente por ningún lado. Se dejó llevar por esa sensación sin poner resistencia. ¡Daniela! le gritó Rex con alarma mientras los dos guardias lo mantenían contra el suelo. Ella sintió como le faltó voluntad para luchar. Sintió miedo cuando el agua le tapó la cara y después solamente frío.